¡Suscríbete al canal! Carter que ya entró por Ángel Núñez también Ozzy Brand se levanta saliendo de la pantalla Carter recupera el rebote Vamos a ver si juega ayer el duelo que vimos entre Carter y Pocket De poder a poder, el primero de esta noche lo gana Pocket Hay el tiro que intentaba, ahora vienen a jugar del otro lado La ofensiva es para Pocket, lo arrastra bien lo semilento El que está haciendo el equipo visitante Se descuida Pocket, le pedía la pelota al otro lado La pierde Idris Alvarado, esto aprovecha Holder El triple, Fabián Jaimes también estuvo por un momento descubierto Alejandro Villanueva entra rápido El triple, The Vikings descompuesto El rebote es para Carter Nueva posición para el equipo de Abejas de León Rápido y solo Lo foul Que, o por lo menos los que alcanzamos a distinguir Hablan más de usa cubrebocas, dona vida, cosas más relacionadas con la salud Mientras vemos aquí un foul fuerte de Fabián Se está volviendo un poco perecible la ofensiva de Panteras de Aguascalientes Y la tiene Ali Y Austin está en cancha Ya sabemos para quién van los balones Aquí Ali con la oportunidad de ir por dos puntos Es buena Es lo que queda A menos que las Abejas de León Se coman básicamente el tiempo Es Ozzy Branch Un gran pase para Vázquez Spencer, Carter estaba solo en la línea de tiro libre Jugando físico con Pocket Nos gusta este mano a mano aquí El balón Primero fue de Isaiah Austin Ataca la línea de base Choca con la muralla Carter Que es el que se está llevando el tercer cuarto de esta noche Vázquez Va con el triple Adentro 58-56 Ali Deja para Austin Ahora lo marca Carter Pierde la pelota Cuidado Cuidado con Isaiah Austin Hay algo ahí Se quedó molesto Incluso él solo va hacia la banca Hay un tiempo 59-62 Ali Deja para Austin Viene con el paso retirada de tres Falla El rebote es para Ozzy Branch Ozzy Le pone calma La última jugada parece que será para el equipo de León Quedan 15 en el reloj de disparo 19 en el reloj de juego Le cambia Carter Ahora la marca La falta es ofensiva Le vendió Y le compraron A Austin 61-62 Los últimos 10 minutos de esta noche Emiliano Todos tuyos Muchas gracias César Mientras estamos viendo la ofensiva Ya está fuera Ozzy Branch Quería castigar con el triple No lo hace Buen rebote Por parte de Carter Thomas Núñez ya tiene el balón Carter que está volviendo a ser Un factor importante En estos últimos minutos Holder Acepta la pantalla De cómo se escapa Por ahí La Colada que falla Entrega el balón Rápidamente Y dos puntos Dos puntos buenos Con las ganas De haber anotado ese triple Venciendo el reloj Mondragón en la esquina Está solo Boykin Se prepara el triple Y perdona Siguen perdonando Las panteras Esos tiros Núñez nuevamente Cuidado porque ya está tomando Otra vez confianza Un pase Inteligente A Bo Spencer Que cuidado Se le estaban olvidando Los tobillos A Mondragón Que movimiento de balón Holder Perdona el triple Y rápidamente Idris Alvarado Guarda calma Que buen movimiento de balón Estaba demostrando ahí El equipo de Abejas de León Uno a uno Austin contra Al final Apoya la ofensiva El equipo de Pantera Se mantiene la estadística Solamente anota uno de dos Solo con suena Spencer El castillo con el triple No El rebote Es del propio Isaiah Austin Ahmed Ali Atacando Aquí quiso meter Un pase de fantasía Pero recupera el balón Nuevamente Atacando la canasta Austin Dos puntos Que son buenos Que si había contacto Sin embargo No cobra nada Da la vuelta El equipo de Pantera 69-68 Buen robo de balón Deja Medali Ya sale disparado Idris Alvarado Si lo veo Y va por todo El remolque Ahí está la pantalla De Carter Ozzy Branch Está creando espacio Buena defensa Por parte de Mondragón Saca la colada Sin embargo No Ahora si avanza el reloj Si Spencer No toca la bola Esto no avanza Crea bien el espacio Sin embargo Muy buena la defensa Recorren muy bien Las Panteras Sin embargo Aquí cometen el error Dejan solo 79-76 Hamed Ali Qué buena asistencia Pocket No logra concretar Cinco puntos arriba El equipo de Pantera Tropezón de Holder Logra salvarla Spencer Es el que tiene la pelota Quería sacar el contacto Para Lee Se les está agotando el tiempo Ozzy Branch Falla El rebote En manos de Isaiah Señoras y señores Panteras y León Divide nuevamente En la serie Doble marca Aquí Cuidado con la pérdida De balón Dos puntos Nos vemos